Hoy Colombia se despertó y el mundo con una noticia muy importante y es que sería o habría sido aprobada en una primera instancia al menos la extradición del señor Saab, Alex Saab, el colombiano, desde Cabo Verde hacia los Estados Unidos. Seguramente aún quedarán algún tipo de recurso de apelación, alguna reposición que se pueda hacer, pero ya en una primera instancia habría sido aprobada su extradición y esperemos que en los próximos días o semanas se dé esa extradición. Sobre ese tema quisiera plantear cuatro asuntos. Primer asunto, creo que aquí se va a destapar una gran caja de Pandora. Las redes de lavado de activos, las redes de blanqueo de dinero no es un señor solo intentando comprar un apartamento, un restaurante que tiene una modelo de esposa. Eso hace parte pues para una película o para una novela, pero en la vida real las redes de blanqueo de dinero requieren mucha gente, requieren personas muy especializadas y técnicas. Digamos, en otros casos hemos visto que incluso crean comercializadoras de exportación, fingen exportar todo tipo de productos para después devolver el dinero y blanquearlo. Entonces esto es un trabajo muy especializado y todo indicaría que el señor Saab se valió de muchísima gente para tener esa red y si se comprueba que el señor si blanqueaba dinero desde Venezuela, pues necesitamos saber quién le ayudó en Colombia. Y bueno, esa caja de Pandora, las versiones que hay es que eso, ahí vamos a encontrar de todo, pues espero destaparla y que escarbemos hasta el fondo quien ayudó en la tragedia del pueblo venezolano y que ojalá toda esa gente sea responsable y pague por lo que hizo. Segundo, pero además la información que hay sobre la forma como operaba el señor Saab es que es una de las redes especializadas de crimen organizado y blanqueo de dinero tal vez más importantes en el mundo. Es decir, esto se va a convertir en un caso emblemático para todas las personas como yo que estudiamos temas de crimen organizado y que estudiamos las estrategias de blanqueo de dinero. Todo parecería indicar que una red tan especializada como esas no se encuentra fácil en el mundo. Entonces, claro, todo el mundo está muy pendiente de cómo sería, cómo actuaría esa red. Toda la academia está terriblemente pendiente y yo creo que sobre eso vamos a saber mucho en las redes actuales que hay, que son invisibles en Colombia o en Italia o en Europa. Esto va a ser un gran caso de estudio. Tercero, yo espero que no pase lo de Odebrecht. Con Odebrecht se echaron a la cárcel unos mantos medios, unos mantos bajos, pero nunca hubo responsabilidad de nada. Nos tuvo que ayudar la justicia brasilera, sabiendo cómo está Brasil, o la justicia norteamericana de los Estados Unidos. Pero, y si no, aquí no se mueven. Y miren todo lo que ha pasado y nada ha pasado. Entonces, yo sí espero que en el caso del señor Saab, no solo sepamos quiénes ayudaron en el saqueo de Venezuela, sino que paguen y que haya responsabilidad penal. Y este es un mensaje para el fiscal Barbosa. Ya que usted dice que va a ser la gran fiscalía de la historia, ahí tiene. Ahí tiene, porque esto se va a llevar mucha gente por delante. Entonces, yo espero que aquí también sepamos de la responsabilidad que hay en el caso colombiano. Y que la justicia actúe, no solo que sepamos del tema de esa responsabilidad. Y lo cuarto, yo lo que creo es que, claro que tiene que haber responsables de lo que fue el saqueo de Venezuela. O sea, los datos sobre pobreza que hay en Venezuela, los datos que sacó la FAO sobre los temas que hay en Venezuela de hambre, de inseguridad alimentaria de miles de personas. Eso tiene que tener algún responsable. Venezuela fue uno de los países más ricos de la región, tiene las mayores reservas de petróleo. Y si este señor tuvo que ver en eso, tiene que responder el señor y los que tuvieron que ver en eso. Entonces, que se garantice, que se garantice un juicio y que bueno, y que sepamos la verdad. Y una última cosa, si esto se da y el señor habla y la justicia norteamericana nos da a conocer todo, uff, se van a llevar muchas sorpresas ustedes.